En la ruta 30, a la altura del kilómetro 72, en la tarde de ayer, pasadas las 17 horas, se entrevista a un ciudadano de 31 años de edad quien manifestó conducirse a bordo de su automóvil Volkswagen Gol desde la localidad de Achira con destino a la vecina localidad de Las Higueras. Por causa de establecer, él mismo pierde el control del rodado al ingresar a la curva y es allí donde despista quedando entre la arboleda de la parte sur de la mencionada arteria. Mencionamos que este ciudadano salió por medios propios, no resultó lesionado, pero sí se necesitó la colaboración de bomberos quienes lograron sacar del lugar este automóvil. Lo que llamó la atención fue la posición final del automóvil. Sí, este automóvil quedó incrustado entre los árboles que se observan a la vera de la ruta, es por ello que se necesitó la colaboración de personal especializado, en este caso de bomberos, para poder sacar este vehículo. De cualquier manera, sin ningún tipo de lesión. Sí, esta persona salió por medios propios del vehículo, fue asistido preventivamente en el mismo lugar, pero no hizo falta el traslado de este ciudadano a ningún osocomio. Gracias. 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 Gracias.